Pero primeramente conviene saber que el ciervo es un rumiante, esto es, tiene un sistema digestivo muy complejo, adaptado exclusivamente a la alimentación y digestión de materias vegetales. Toman el alimento con rapidez, en grandes cantidades, y sin masticar lo tragan y almacenan en una de sus cavidades estomacales, la panza. Una vez llena, se retiran a un lugar tranquilo y seguro, donde van poco a poco regurgitando el alimento y luego lo mastican. A esta masticación característica se le llama rumia. Es un largo proceso. Los cérvidos tienen una característica común, su cuerna caduca. A los siete meses de edad comienza a formarse, y al año queda completa la primera, siendo dos varas casi rectas. De aquí que se les llame bareto. La cuerna, conforme pasa el tiempo, tiene más puntas, llegando a su esplendor hasta los diez años. A partir de ahí, la cuerna merma y se hace cada vez más pequeña. Los ciervos tienen la cuerna caduca. Esto es necesario porque, si no, de alguna manera se les estropearía y partiría en sus peleas de celo en la berrea y en sus otras defensas. La estructura del cuerno es ósea. En marzo la pierden y en mayo la vuelven a tener casi nueva, recubierta de una pelusa o piel llamada correa, que se quitan rasgando su cuerna con las cortezas de los árboles. La cuerna, la cuerna, la cuerna, la cuerna, la cuerna. La cuerna, la cuerna, la cuerna. La cuerna, la cuerna. La cuerna, la cuerna. La cuerna, la cuerna.